Hoy la conocí y me enamoré, desde que la vi, su pequeña sin era para mí Hoy la conocí y me enamoré, desde que la vi, su pequeña sin era para mí Ella me miró, también me sonrió, yo me le acerqué también a veces que un amor nació Muchacha, muchacha triste, ya no sigas tú muy triste, recuerda que aquí estoy yo, que sí te ama Muchacha, muchacha triste, ya no sigas tú muy triste, recuerda que aquí estoy yo, que sí te ama Y recuerda que tú estás ubicado con tu gente Y el camarón, camarón Cargénica, cuerpo escultural, un corazón roto y en su alma una soledad Muchacha, muchacha triste, ya no sigas tú muy triste, recuerda que aquí estoy yo, que sí te ama Muchacha, muchacha triste, ya no sigas tú muy triste, recuerda que aquí estoy yo, que sí te ama Y la quiseñera Y sus amigos, sus invitados Oye, 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 no Sintoniza tu gente Salud cordial Y en esta noche, en esta noche, en esta noche, en esta bella noche Recibe salud cordial a nombre de los chavos que tenemos al grupo enamorado Desde la colonia 21 de Paso Allá en el... Vamos, Jesús, los alemanes Contigo, en esta noche, en esta noche, presente Y ahora, a toda la gente, a toda la familia, a todos los invitados Vamos a presentar a cada uno de mis compañeros Que elaboramos dentro de este gran grupo Que le canta, simplemente Al amor, al amor, al amor El encargado, maestro De los tonos, autoaviados, columbios Órganos, pianos, metales, autofones, armonías, armónicas y acordeón Te saluda desde... Miraparta Bolivar Y Tintín Torres Martínez Y ahí está, tu saludo musical ¡Vame! ¡Caña! ¡Caña! ¡Más! Oye, con esto, nada más ¡Más! 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 Otro más, también Con su imagen, con su alegría O sea, con todo Encargado de la guitarra, también desde ya La Cordoña de Dos Vidrios y la Marta Bolivar Él es el encargado de sabor De la guitarra Martín Uno ¡En el grupo! ¡Oyelo! ¡Oye la guitarra! Ahí quedó, y fue Santana simplemente con su estilo Viene lo mejor, primera voz del grupo enamorado En esta noche también, él quiere enviar ese mensaje A la simpática quinceñera y a todos sus invitados Él es el cantante, enamorado, vocalista También de Andalina Tamolipas Yoni Guantoli Tavares ¡Ándale! Hola, esta noche hay que besoñar a Meruerta Sus quince años, hay que bailar esta noche Besocando a la feliz quinceñera Saludos de Enamorado Y ahora viene otro más Allí en cabina dijo Marco Bautista Martín Uno, Martín Dos Y él es Martín Dos, encargado del bajo Vallenato, Colombia, Bogotá Martín Puebla Rama y su bajo ¡Que suene! Martín Puebla Rama y su bajo Ya viene, ya viene, para caiga Metálica Otro más Otro más que le canta al amor desde 1994 hasta 1999 con su grupo su ritmo, con su estilo encargado de la jaula de oro batería acústica electrónica y las avenas de Matamoros, Camulímpas oye, no, y maleo él es Ángel Jiménez caballero un refresco por favor dulce, dulce en la consola ya presito el encargado del audio con su armonía con su bigote y ahora sin lentes el ingeniero Víctor Víctor y los secretarios los amigazos también colegas del ambiente de AGN Récord el cuate el cuate como cuate y el que no quiere famosísimo copelón que ha recorrido por Ardillo Veraculación de la Cruz Camulímpas y un día tuvo décadas y hoy está aquí que separen de iluminación de enamorado a nombre de Chuy, Jesús Jorge de Coreano Honorio y yo soy José encargado de las producciones animador de enamorado amigos de Carmona y Valle estamos contigo en la gran fiesta de la simpática que se quiera con toda la gente con sus amigos y invitados y que suene enamorado ¡Tú ritmo! ¡Ey! 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 ¡Ándale! ¡Cajamba! ¡Hala! ¡Cajamba! 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 ¡Y nos vamos para Matamoros a Murepas! Ya viene noche buena y ya viene navidad y año nuevo Simplemente de la colonia 21 de marzo Al mundo entero Para mi gente, que es mi gente Para que la vaina y los de la mañana Familia calante Hasta la otra, yo te saludo En vivo, en esta noche, en este lunes, noviembre, fe de noviembre Ahí te va, ahí te va Ya ven que nos trae, trae un chicle americano La brillosa Esta es la música de tus amigos enamorados Con toda la alegría, con todo el corazón Se llamó de los ambas enamorados Se ha titulado de los más recientes de producción Ajá en el récord Muchacha, muchacha, triste Así que bien, para toda la gente que sigue saboreando Lo está bien ¡Adiós! 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 Ay corazón, no te he podido olvidar Y siempre estás presente, te mires a la gente Cuando la veo pasar Ay corazón, de lo que has hecho de mí Me robaste la calma, mis ojos se desatran Me lloran por tu adiós Ay corazón, enséñame a olvidarte Fue tan sencillo amarte Y ahora vivir sin ti, no puedo más Ay corazón, regálame un minuto Que me salga un segundo Y si me dejas mirarte una vez más Ay corazón Ay corazón Ay corazón No te puedo olvidar Ay corazón No te he podido olvidar Y siempre estás presente Y siempre estás presente Cuando la veo pasar Ay corazón, de lo que has hecho de mí Me robaste la calma Mis ojos se desatran Me lloran por tu adiós Ay corazón, enséñame a olvidarte Fue tan sencillo amarte Fue tan sencillo amarte Y ahora vivir sin ti, no puedo más Ay corazón Regálame un minuto Regálame un minuto Regálame un minuto Regálame un minuto Que me salga un segundo Ay corazón Ay corazón Ay corazón Amiga mía Amiga mía Sé que me dejaste de hablar Por lo que dices Te cuentas que soy sin igual Y me matices Te cuentas que soy un pago Pago sin futuro algunos Pretenden que nos separemos Pero también te encorgo yo Te dejaré llamar No puedo por lo que digan Y yo no puedo más Aunque sea toda mi vida Me pararon ya Pero no más Ya me dirás El amor no acabará Así que digan lo que digan Con amor Y para todas las amigas de enamorado Todas las fans Saludos cordiales del corazón Amiga mía Sé que me dejaste de hablar Por lo que dices Te cuentas que soy sin igual Y me matices Te cuentas que soy un pago Pago sin futuro alguno Pretenden que nos separemos Pero también te encorgo yo Te dejaré llamar No puedo por lo que digan Y yo no puedo más Antes de toda mi vida Me pararon ya Pero no más Ya me dirás El amor no acabará Así que digan lo que digan El amor no acabará Así que digan lo que digan Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Bien La buena no Ya está Arbano y Valle ¡Aló! ¿Qué hora, Candela? ¡Candela, compárense! No bailaste Y este saludo se va a la tontera tamolimpeca, Matamoros, tamolimpa, y en la colonia, Mariano, Mariano, Matamoro. Y por toda la carretera, de aquí para allá, desde allá para acá, desde Tamor, ya coño, ya coño, ya coño, ya coño, ya coño, ya coño. Ahora amigo, chino, chino hasta adelante Ahí chino Ya, chino Ándale chico Un aplauso para todos los invitados Un saludo especial para la simpática piciñera Una noche de fiesta, una noche de alegría En este bello, santo hogar, en esta colonia Melodías de enamorados simplemente enviando melodías de la nueva producción AGM Record, amiga, amiga mía Por ahí, por ahí, vamos a enviar, vamos a enviar más música Estoy estacionado en mis fracasos Y eso no es muy bueno para mí Si quiero retenerla entre mis brazos Será mejor que no me vea sufrir Estoy estacionado en mis fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Y en el exceso siempre es algo dañado Y en la forma que eres como tú Amor Hay hombres como tú Que se puede morir Dormida Dormiendo el corazón Por mujeres como tú Amor Hay hombres como tú Que se puede morir Y en el alcohol Por una decepción Estoy acobardado Yo no he notado Yo no he notado Y eso no es muy bueno para mí Será que siempre he dado demasiado Y en el exceso siempre es algo dañado Por mujeres como tú Por mujeres como tú Amor Hay hombres como yo Que se puede morir Por vida Mordiendo el corazón Por mujeres como tú Amor Hay hombres como yo Que se puede morir Que se puede morir En el alcohol Por una decepción Una melodía con sabor enamorado Se llamó Tema titulado Arreglo enamorado Por mujeres como tú Que buena onda ¡Es tú! ¡Está sobrado! ¡Ay, yo! A ellas que no te regalé Yo te aseguro que de todas ellas Tú significas para mí más bella Y siempre tú serás Que me ilumine De todas las rosas que te pongo en jardín Tú eres la flor más hermosa de ellas Porque ha sentido lo más justo a ellas En mi corazón Siempre es jamás a mí Pero tan estrellas más bellas Se comparen contigo Y no te ilumine Y aroma como la que me das tú A Dios yo le pido Que por siempre me mantén enamorado Porque mi vida, mi amor y mi cielo Eres tú Eres tú ¡Ay, yo! 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 Eres tú! Eres tú Mi amor, mi vida y mi cielo Eres tú Eres tú Mi amor, mi vida y mi cielo Eres tú Eres tú Mi amor, mi vida y mi cielo Se llama, se llama ¡Ay, yo! Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedes follar mi memoria Puedes robarme mi historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Como olvidar tu sonrisa Como olvidar tu sonrisa Como olvidar tu mirada Como olvidar que besaba Para que no te marcharas Como olvidar tus locuras Como olvidarte voladas Como olvidar que aún te quiero No es que mi vida más que a nada Puedes bajarte mil años Puedes besar hongos labios, pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedes echarme de tu vida Puedes negar que me querías Pero nunca te olvidaré Sabes que nunca te olvidaré Como olvidar tu sonrisa Como olvidar tu mirada Como olvidar que pensaba Para que no te marcaras Como olvidar tus locuras Como olvidar que he volado Como olvidar que aún me quiero Más que a mi vida Más que a nada Puedes pasar tres mil años Puedes besar hongos labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Una melodía simplemente ubicada al ritmo del grupo amigo enamorado El tema titulado Pero nunca te olvidaré Ok, sigue el ambiente, sigue el tema de enamorado No, 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 no só muirá ¿Qué eres tú la que me entrega a diario el corazón? ¿Qué eres tú la que me da su amor sin decepción? ¿Qué eres tú la que compartirá la vida siempre tuyo? ¿Qué eres tú y todo mi esperanza, mi ilusión? ¿Qué puedes prepararnos a los dos? Porque tú y yo seremos juntos todos día y noche, luna y sol Amor, amor, nos vamos aquí sin amarnos Y por siempre ser así, que viva, que viva el amor Siempre fui yo y hasta aquí, hasta que uno de los dos llegue a morir Aún así no sé que voy a partir ¿Qué eres tú la que me entrega a diario el corazón? ¿Qué eres tú la que me entrega a diario el corazón? ¿Qué eres tú la que me entrega a diario el corazón? ¿Qué eres tú la que me entrega a diario el corazón? Y nuestra amor es mejor irá ¿Qué eres tú la que me entrega a diario el corazón? ¿Qué eres tú la que me entrega a diario el corazón? ¿Qué eres tú la que me entrega a diario el corazón? ¿Qué eres tú la que compartirá la vida siempre tuyo? ¿Qué eres tú y todo mi esperanza, mi ilusión? Si hay nada ya que puede prepararnos a los dos En eso y yo seremos nosotros día y noche, luna y sol Por amor nos damos, hoy día sin amarnos Y por siempre ser así, que viva, que viva el amor Siempre fui yo y hasta aquí, hasta que uno de nosotros llegue a morir Aún así no te deseo de amar a ti Siempre vas, y hoy te atrasas con mi Porque sin ti soy feliz Contra ti por ti, sin falta yo De la dicha que une nuestra es mi amor Nunca amarte, y nunca amarte Sin tu amor, no morirás Melodía de enamorado, volumen 6 No morirás Si suena, si estuvieras conmigo Yo sé que a veces lloras Que sientes que nunca te ha matado Estás mucho tiempo sola Te sientes un objeto olvidado Si estuvieras contigo, te daría una flor Cada mañana, llevaría en serenata A tu ventana, ser tu amante y tu amigo Si estuvieras contigo Si estuvieras contigo, dormiría sin sueño Enamorada, 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 te daría el amor Yo sé que a veces lloras Que sientes que nunca te he amado Si estuvieras contigo, estaría en serenata Estarás mucho tiempo sola Si estuvieras contigo, estaría en serenata Si estuvieras contigo, dormiría sin sueño Haré realidad tus sueños, tus sueños, tus deseos más difíciles Nunca más estaré sola, y sobre todo, te sentirías amada Si estuvieras conmigo, me daría una flor Cada mañana, llevaría a serenata, a tu ventana Seré tu amante conmigo, si estuvieras conmigo Si estuvieras contigo, dormirías en mis sueños Si estuvieras enamorada, te daría el amor Si te hace falta, seré tu amante conmigo Si estuvieras conmigo Una melodía desde el corazón, si estuvieras conmigo Que bien, que bien Más ambiente, por aquí llega un reportito Le damos de turba una vez Andale, pásale, pásale Oye amigo, quiero decirte Que en mi cartera entre ella yo no hay nada Ya lo sé, no hay problema Mira la lucha la que a mí me atormentaba Si no te prometes, quédate tranquilo Por eso te agarré, yo te doy mi palabra No me confío de ti Que te hagas tu amar No voy a soportar, por eso la voy a dejar Por otra yo la cambiaré Por otra que te quiera amar Una que sepa valorar No juegas ni nada más Me entreguen todo por amor Que nunca se van a activar Como una que hoy van a dejar A ella no la quiero más Ya mejor te encontrarás No seré ni buena, amigo Oye amigo, quiero decirte Quiero explicarte que entre ella yo no hay nada Ya lo sé, no hay problema Ya lo sé, no hay problema Era la lucha la que a mí me atormentaba No te atormentes, quédate tranquilo Puedes confiar en mi, yo te doy mi palabra No me confío de ti Que te hagas tu amar No voy a soportar, por eso la voy a dejar Por otra yo la cambiaré Por otra que te quiera amar Una que sepa valorar No juegas ni nada más Que juegas todo por amor Que nunca se va a lastimar Como una que hoy van a dejar A ella no la quiero más Ya mejor te encontrarás No seré ni buena, amigo Sabes, no la quiero más No, no la quiero más Seguro que sí Grabación del séptimo volumen Sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor Solo en mi cuarto estoy pensando Solo en su amor Pues esta noche voy a verla Sin confesarme todo mi amor Ya bajada a las seis y media En las amanecillas Termine yo Mi vida es de fantasías Si mi melodía es para ti Si aceptas a mi corazón Seré feliz Si tú no me quieres Si tú no me quieres Trataré de cerrar tu cariño Trataré de seguir mi camino De vivir tu amor Si tú no me quieres Yo amo mi espíritu No me quieres No me padre te esctaré No me quieres No me quieres No me quieres Me Core